Buenas tardes, un saludo para todos los apostadores del Pijado de Oro y para todos ustedes que nos ven a través de ArrobaSorteoElPijadoDeOro, ArrobaGanaGanaOficial y el canal 104 de Claro PIC. Ese es el sorteo 68-72 para el día de hoy, 6 de diciembre del año 2021. Tengo el gusto de saludar a las delegadas que supervisan, ellas son de GanaGana y la Lotería del Tolima. Atentos porque ha llegado el momento esperado por todos ustedes, que jueguen las balotas. Muchísima suerte para nuestros apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta BetPlay en los puntos de venta GanaGana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Tenemos ganadores con el número 4, 5, 1, 1, 45, 11, 4, 5, 1, 1. Señoras delegadas, ¿es correcto resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima.